Música Amigo, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a una nueva entrega del Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco. Esta noche vamos a tener un programa a lo menos polémico, porque vamos a debatir con el señor Gustavo Tobar Arroyo, quien por cierto ha estado en mucho en estos días, en las primeras planas, no solamente quizás de los portales o las primeras planas de las noticias, sino las primeras planas del propio gobierno. Gustavo, bienvenido, gracias por atender la invitación del Abogado del Diablo y nos vamos directo al grano. ¿De qué te acusa el gobierno? Bueno, me acusa de tantas cosas y de nada. Básicamente ellos indican que yo, a través de reuniones que he sostenido en diferentes oportunidades con los jóvenes y a través de un programa de formación que he desarrollado desde el año 2002 para vincularlos con el tema de los derechos humanos, para humanizarlos. Es un país que cada día está más signado por la barbarie. Ellos dicen que yo con estos programas de educación en derechos humanos y de la metodología de la no violencia gandiana, o sea, del pensamiento de Gandhi para liberar una nación, estoy tratando de conspirar y erradicar la dictadura de Nicolás Maduro. En cierta medida, yo creo que es importante señalarlo, ellos tienen razón. Yo sí formo a gente, a jóvenes, para que sean más protagónicos en el desarrollo de su vida social y política, para que sean más dueños de su destino y para que logren reivindicar los valores de la democracia y sus derechos humanos. Pero lo que sí no hago, Orlando, y no lo haré, porque primero no soy hombre de balas, soy un hombre de ideas, soy hombre de poesía. Lo que sí no haré y no hago es conspirar. Yo creo que la conspiración es un método que sí han usado ellos, porque me acusa Rodríguez Torres, hay que señalarlo abiertamente, es un asesino reconocido, no un asesino en masa, sino un asesino en serie, en varias oportunidades, y es conocido, público, y ha sido juzgado por tales delitos. Ha estado preso por sus asesinatos. El 4 de febrero de 1992 asesinó a un grupo de militares, incluso algunos civiles. El 27 de noviembre de 1992 insistió en ese hecho. Bueno, él ha repetido su mecanismo de asesinar a venezolanos inocentes para lograr el poder en un momento dado y luego para mantenerlo. Ese señor que me acusa de conspirador sí ha conspirado. Entonces yo no conspiro, yo soy un formador, soy un educador, y yo no sé nada de armas. Y una conspiración que se hace en el sigilo de la madrugada, como lo han hecho ellos, implica, tú sabes, armamento, implica secreto, sigilo, como acabo de decir, yo no estoy vinculado con ese tipo de cosas. Ellos son hombres de armas, yo no soy hombre de armas. Todo lo que hago es público, es conocido, y aquí muchas de las cosas esas las vas a escuchar hoy. A ver, vamos a tratar de ir desmenuzando algunas cosas. Uno ha visto a través de los videos a los muchachos, ciertamente, protestar, salir a la calle, armar puntos de resistencia, bien. Pero uno también ha visto a estos muchachos encapuchados, de pronto protegiéndose, obviamente, del tema lacrimógeno, pero tirando objetos contundentes. Cuando se le atribuye al movimiento estudiantil esa figura de los violentos, ¿cuál es el punto de decisión entre la violencia y la resistencia pacífica? O sea, de pronto responderle a una brigada antimotines con objetos contundentes, ¿esa es parte de la enseñanza? No, no, no. ¿Qué es lo que está pasando con este tipo de reacciones? Yo creo que ese tipo de reacciones, en donde algunos de los estudiantes o algunos de los jóvenes que deciden responder con objetos contundentes a la acción violenta que sobre ellos está ejerciendo el gobierno, es una tropicalización, somos así, somos caribeños, de la lucha no violenta. Ahora, acusar de violento a un joven que pone una barricada o que incendia un caucho o que devuelve las bombas lacrimógenas que le lanza el gobierno, que además los ha asesinado, los ha torturado, los ha encarcelado, yo creo que es una mínima escala de una respuesta social a un hecho que es absolutamente represivo y tiránico. Yo creo que es una conducta natural, es una conducta humana, pero que tú no ves a ninguno de esos muchachos levantando una escopeta o un revólver o una pistola para responder a las agresiones que sí en esa escala han venido lanzando el gobierno. Entonces, yo creo que ese, aunque no es el espíritu de la metodología de la no violencia, Gandhi no hacía ese tipo de cosas, no las hacía Hubble, no las hacía Martin Luther King, yo creo que es una respuesta tropical, sin duda, caribeña, a lo que ha sido uno de los momentos más represivos que ha vivido la historia republicana de Venezuela. La violencia inevitablemente conduce a la violencia. Claro, porque fíjate, hay un punto. Si tú estás en tu hogar y se acerca un bandido, un malandro, armado, y trata de someterte, y trata de someter a uno de tus hijos, tú estás legitimado a defenderte por la ley, por la constitución y por todos los tratados universales de derechos humanos. Eso es conocido como la legítima defensa. Tú cuando ves que alguien está agrediendo a alguna persona, no solo estás en la obligación de protegerte, sino también de proteger a esa persona. ¿Tú consideres que tomaron por asalto la constitución? ¿Quién es el gobierno? Ah, no, obviamente. Y de eso es lo que se está... Mira, fíjate, aquí hay un punto que el mundo no conoce sobre la articulación constitucional venezolana, que es un artículo que rescata la constitución del año 1999 del pensamiento ilustrado francés. Básicamente los revolucionarios franceses, como respuesta a la situación que están viviendo, guiados por Jefferson, por la declaración de independencia de los Estados Unidos, dicen que un ciudadano está no solo obligado a defender a su país ante una situación de tiranía o de absolutismo o de monarquía, sino está obligado personalmente a hacer valer su derecho ciudadano a la libertad. Entonces ese pensamiento francés que recoge también, el que recoge el pensamiento ilustrado francés, es que recoge la declaración de independencia de los Estados Unidos, curiosamente, inexplicablemente, quizás para justificar sus hechos violentos del 4 de febrero y del 27 de noviembre, donde Hugo Chávez, Rodríguez Torres y Diosdado Cabello y Amelia asesinaron a tantos venezolanos por la espalda en el siglo de la noche. Como para justificarlo, ellos pusieron el articulado constitucional venezolano, y esto es importantísimo que lo conozca la población y el público de este programa, ellos pusieron un artículo, que es el artículo 350, que rescata una larga tradición del ciudadano para defenderse del poder tiránico. Y el artículo básicamente lo que obliga a cada venezolano, te obliga a ti, me obliga a mí, es a defender la soberanía del país, a defendernos contra una violación flagrante de las garantías constitucionales y del hilo democrático, y a defenderse como ciudadano de hechos tiránicos. Entonces, en el espíritu del 350, cualquier persona, tú y yo, argumentando un derecho constitucional, se tiene que valer de cualquier metodología, en el caso que yo trabajo, es la metodología no violencia, para hacer valer sus derechos constitucionales y mantener el hilo constitucional y la soberanía del país. Entonces, yo creo que están en su derecho, en la legítima defensa, no solo individual, sino social y política, de reivindicar el hilo constitucional y los derechos humanos de Venezuela. Ahora, Gustavo, yo noto que el movimiento estudiantil es un movimiento que es como una suerte de archipiélago. Como observador político, yo te podría decir, no se quieren involucrar con los partidos políticos, lo cual es comprensible, porque están recién iniciando lo que se podría denominar una jornada de resistencia ciudadana, no estrictamente en la búsqueda del poder, sino del reacomodo de los derechos, o del respeto de los derechos. Pero hay otra serie de organizaciones de la sociedad civil, de la cual ellos son hijos, que creo que hay que comenzar a visualizar cómo se articulan. Y sobre ese aspecto quiero que hablemos en el próximo segmento, sobre la capacidad de articulación, que hablemos un poco cuál ha sido tu experiencia del exilio, por cierto, por qué estás en el exilio, de qué te acusan y cuál es realmente tu visión de hacia dónde va este movimiento estudiantil. Amigos, no sea parte de nuestro lado, estamos hablando con Gustavo Tobar Arroyo. En segundo, volvemos nuevamente con ustedes. Estamos esta noche, amigos, hablando con Gustavo Tobar Arroyo, aquí en el estrado del abogado del diablo, Orlando Viera, y gracias por tu presencia. Gustavo, dejamos en el segmento anterior la pregunta sobre la necesidad, al menos así lo veo, de que este movimiento estudiantil se vaya articulando con otros movimientos. Sí, fíjate, un movimiento estudiantil es un movimiento social. Y un movimiento social lo que busca es reivindicar derechos humanos. No aspira al poder, pero no tiene nada de malo aspirar al poder. Muchos de ellos, tú lo señalaste, se han involucrado con partidos políticos y lo han hecho porque ya quieren, desde un escenario de poder, no solo reivindicar esos derechos por los cuales han luchado, sino buscar políticas públicas que los conserven y los mantengan, los perseveren. Yo creo que uno de los grandes alcances de este movimiento social conocido en Venezuela como el movimiento estudiantil no es solo el hecho de que intentan reivindicar derechos sociales. Un movimiento social básicamente es inorgánico, es horizontal, está vinculado básicamente con las masas, con los movimientos de grandes cantidades de personas. Y lo que el movimiento social estudiantil, desde el año 2002, con ciertos hitos, 2006, 2007 y en la actualidad, intenta es reivindicar unos derechos en Venezuela que están siendo violados de manera permanente y flagrante. Pero el paso siguiente de ellos, sin duda alguna, ha sido aspiración a posiciones de poder, lo cual ha hecho de este movimiento uno de los movimientos más importantes desde el punto de vista histórico que hayamos conocido en los últimos 200 años después de la revolución de la independencia. ¿Por qué? Porque no solo están en la lucha, en aquel momento de la independencia y de la libertad, sino también, y aquí rescato tu pregunta, que haya un mejor sistema de salud en Venezuela, que haya un mejor sistema de educación, que haya un mejor sistema de justicia, y eso, para lograrlo efectivamente, tienes que hacerlo a través del alcance del poder ahora. Desde el punto de vista social, que es en donde están ahorita, tú los ves integrándose con factores vinculados con los sindicatos, con los gremios, con los gremios de la educación, con los gremios de la salud. Una de las cosas más extraordinarias que ha tenido este movimiento estudiantil desde que apareció en el 2007, es su vinculación permanente con los diferentes factores sociales que están reivindicando derechos. Y esa aglutinación de esfuerzos, desde mi punto de vista, no romántico, porque, como sabes, yo soy un poeta, y sensibilizo todos esos procesos, no solo desde el punto de vista poético, en este momento te hablo desde el punto de vista político, eso ha hecho que una nueva generación haya emergido en Venezuela, no solo para reivindicar esos derechos en la aglutinación, sino para llegar al poder y convertir a Venezuela en ese escenario de prosperidad, de bienestar, de pluralidad, de encuentro, que estamos seguros que podemos lograr con el esfuerzo combinado. Ahora, a ver, un poco ahora como abogado del diablo, ¿cuál es, hasta dónde llega el costo que hay que pagar por un movimiento de resistencia que está integrado por jóvenes? A ver, te acomodo un poco la reflexión. Alguno te diría, bueno, mira, el movimiento estudiantil es algo natural, propio de la naturaleza grupal de un colectivo. De la pasión propia de un joven. Pero cuando tú estás luchando con un sistema, un régimen represivo, donde hemos visto que algunos jóvenes han muerto con balas de alta potencia y que son atacados por grupos paramilitares, tú que has estado al frente de esta misión de liderazgo, ¿hasta qué punto a veces es necesario apostar al repliegue para evitar que se sigan perdiendo vidas? ¿Dónde está el equilibrio entre el sacrificio, la pasión juvenil y la prudencia? Yo he aprendido, y esto lo digo con dificultad, el dolor, la angustia, el pesar, que significa la palabra libertad. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Lo que para mí en algún momento fue un ideal, un valor inmaculado por el cual yo debía luchar y involucrar a otros en esa misma dirección por esa lucha que es la libertad. Durante estos años, y especialmente en los últimos días, ha sido una palabra con un costo emocional muy severo. es un gran acertijo, ¿sabes? Yo he logrado entender a partir del dolor, de la muerte, de la persecución, del encarcelamiento absolutamente injustificado, dañino, perverso, del cual hemos sido víctimas, no solo yo, sino la gente más cercana a mí. He aprendido que la palabra libertad es una palabra que se suda, que se llora, que se sufre, que nos vincula con años de historia, de humanismo, de humanidad. Te comentaba que con el dolor de la muerte que hemos sufrido en estos días, yo entendí más la potencia espiritual, moral de Bolívar, de Miranda, de Sucre, que tuvieron que sufrir tanto para que nosotros tuviéramos una nación. Bueno, yo no te puedo mentir, Orlando, yo he sufrido muchísimo, o sea, yo he llorado, ha sido muy dramático el momento que estamos viviendo porque nos encarcelan, nos asesinan, de manera absolutamente cruel, injustificada, como hace una tiranía. Y desde ese escenario, yo he reinterpretado todo, o sea, la política, la sociedad, las relaciones humanas, las relaciones políticas, la historia de una nación. Y la he dimensionado desde su valor más puro, que es la sensibilidad, la dignidad, el amor por el prójimo. El valor, la libertad, no es una palabra abstracta, es una palabra que se suda, que se siente, que se brega para alcanzarla. ¿Crees la vida? Vinculada permanentemente con la vida, son los dos grandes valores, y uno ofrece la vida por ella. Uno entiende, cuando está en este tipo de lucha, cuál es el sacrificio que la civilización ha llevado a cabo para lograr cosas como este diálogo que tú y yo estamos sosteniendo, para que gente pueda expresar sus ideas con libertad, para que la gente pueda pensar libremente también, no solo expresarse, sino creer en la religión que quiera, tener las vinculaciones raciales que quiera. Este proceso, este amargo proceso que hemos vivido durante este último mes, me ha permitido a mí no solo dimensionar la lucha, sino padecerla, sentirla, vivirla, y buscar, en la medida de nuestras posibilidades, y de los esfuerzos, y de la resistencia, un destino. Que yo estoy seguro que una vez que lo alcancemos, yo creo que estamos cerca de alcanzarlo, con todas las dificultades que eso representa, lo vamos a cuidar como quien cuida a un bebé recién nacido, uno que es padre, uno sabe lo que siente. Ahora, Gustavo, tú que eres padre, lo acabas de decir tú mismo, disculpa que pronto te traigo esto a colación, pero para mí es inevitable. Tú acabas de experimentar la muerte cercana, del hijo de una gran colaboradora del movimiento estudiantil. ¿Bien? ¿Valía la pena? ¿Valía la pena? Mira, es muy difícil porque yo no soy un político. Gisela Berrizbeitia, mi amada amiga, mi hermana, no es una política. Nosotros lo que hacemos es educar en temas de derechos humanos, en temas de la vida, de la libertad, de que los jóvenes se vinculen con el protagonismo y con el destino de sus naciones. Es tan profundamente injusto que asesinen a un joven, que lo persigan, que lo encarcelen sin ninguna razón real, sin ninguna razón real, ni siquiera política. Porque este muchacho que es perseguido y por razones desconocidas aún, muere mientras es perseguido por un vehículo que sospechamos que era del SEBIN. Es tan injusto, tan inmerecido, tan injustificado, tan despreciable que algo así suceda. Que yo no puedo juzgar, evaluar si vale la pena o no. Yo prefiero sentir profundamente el dolor, sentirlo en lo más arraigado de mi ser, lamentarlo por mi amiga y hermana Gisela Berrizbeite. Porque ella es realmente la que está padeciendo este dolor en su mayor dimensión como madre. Y no quiero pensar si valió o no valió la pena, sino sentir la necesidad de que otro individuo no padezca el mismo sufrimiento, el mismo dolor, y para eso hay que recuperar la democracia, la justicia y la libertad del país. Entonces, una muerte nunca vale la pena, menos de esta manera tan despreciable e injustificada. El riesgo hay que seguir asumiendolo porque eso fortalece los principios de tu convicción. Porque es que tenemos que evitar, Orlando, ni siquiera es un tema personal, no es un tema ni siquiera egocéntrico, es un tema visionario, es evitar que otros sufran el mismo padecimiento, el mismo dolor, la misma injustificada persecución, y sean acreedores de un dolor, de una tristeza tan profunda. Sin evaluar el valor intrínseco de una muerte que nunca es valiosa, nunca, jamás, es penosísima, lo que sí uno tiene que pensar cuando algo así ocurre es yo no quiero que este dolor, que este padecimiento, este sufrimiento, lo tenga otra madre, lo tenga otro amigo, lo tenga nadie en una sociedad. Y ese es el porqué, Orlando, los grandes próceres han luchado, ese es el porqué los grandes civilizadores han dado la cara con todo el sufrimiento que eso amerita. Ahí tú piensas un Martin Luther King, ahí piensas un Rómulo Betancourt, porque si tú tienes un sistema democrático tú proteges, no de manera absoluta, sino de manera, digamos, perfectible, una cantidad de derechos civiles y ciudadanos que una persona tiene. Si no tienes una democracia ocurre este tipo de cosas. Entonces, al margen de evaluar el valor o la pertinencia de una muerte que no lo tiene, que es invaluable, uno más bien tiene que ver al futuro, decir, yo no quiero que esto le pase a más nadie, nunca. Ese es el propósito. Sí, esa es un poco la escudez de la cual hablaba Platón. El sacrificio que debe mostrar al ciudadano por la convivencia de la poli y por demostrarle a los jóvenes que hay que quedarse en la ciudad. Amigo, con esta reflexión muy sentida de Gustavo Tovar, ya venimos nuevamente para nuestro tercer segmento del Abogado del Diablo. No se aparten de nuestro lado. Amigos, estamos esta noche conversando con Gustavo Tovar Arroyo sobre temas que te ha tocado vivir sobre todo últimamente. En el segmento anterior tú hablabas sobre la necesidad de asumir actitudes, llamémosla de liderazgo propia de los próceres. ¿No? Yo te preguntaría ¿por qué estás al frente de todo esto? ¿Por qué te iniciaste en todo esto? ¿Qué es lo que a fin de cuentas te motiva y hasta dónde estás dispuesto tú a llegar en esta lucha? Fíjate, curiosamente mi nacimiento como parte de una sociedad que intenta reinventarse ocurre a raíz de otra muerte de un joven muy querido para mí que fue el 11 de abril. en esa fecha trágica el hijo de un gran amigo y un gran amigo mío que se llama Jesús Capote y mi amigo se llama ¿Usted siente responsable de alguna manera de esas muertes? Mira a veces siento que me diste realmente de pronto las consecuencias de irse a la lucha contra un adversario como el que está enfrentando. Quizás eso es una pregunta que jamás me habían hecho. Yo siento que a veces yo excedo el brío de manera muy romántica y a mi juicio equivocada. El brío por valores que son valores absolutos como la libertad. Cuando murió Jesús Capote yo decía que la dignidad y el honor lo teníamos que mantener y teníamos que seguir marchando ahí en la avenida Varal y yo le decía a él y le decía a Mohamed nosotros somos seres espirituales yo creo que como seres espirituales el que nos agredan agredan nuestros cuerpos que agredan digamos nos agredan físicamente es menor. El problema es que tu enemigo o el adversario más que el enemigo ciertamente no cree en temas espirituales él cree en el poder pero uno como un convencido de esta gran lucha espiritual que está sosteniendo Latinoamérica y Venezuela en particular el bien frente al mal uno tiene que guiarse por esos valores aunque resulten abstractos entonces yo a veces siento que yo llevo al extremo este tema de la lucha espiritual y que a veces no a veces puntualmente ha generado consecuencias mortales eso me genera un gran dolor ¿Qué le dirías tú a esas madres de esos muchachos que te están viendo en este momento como hombre que ha estado al frente de esta generación? Bueno primero les diría que yo no he estado al frente yo he sido uno más un hermano mayor un bregador más un sembrador más en esta gran faena histórica que está viviendo Venezuela yo yo he pensado incluso en que yo me gustaría pedirles disculpas por mucho del dolor que han sufrido como madres pero mi única justificación histórica humana es que realmente yo estoy yo quisiese yo aspirase como parte de un colectivo hermoso colectivo que es la Venezuela que somos que esto no siguiese ocurriendo y que a veces volviendo sobre el tema de los próceres uno tiene que emular a los grandes transformadores de la sociedad no porque uno aspire a ser un prócer tu ejemplo pero uno tiene que seguir su ejemplo porque por eso la civilización es humana y libre por eso nosotros hemos alcanzado las grandes transformaciones históricas que las sociedades han alcanzado porque ha habido algunos espíritus superpotentes indoblegables valiosos que han dado han hecho un esfuerzo más para llevar para espiritualizar a la humanidad ejemplo de eso para los que somos creyentes es el ejemplo de Jesucristo el gran transformador de la historia del hombre que se sacrificó y generó un gran dolor a una madre yo sé que esto es es como muy cruel a veces señalarlo y a mí me duele mucho decirle a las madres que tienen a sus hijos presos o a Gisela que perdió a Daniel en el marco de esta tragedia histórica que está ocurriendo en Venezuela pero es es una justificación muy humana muy espiritual muy convencida porque no es que lo digo por no lo digo desde el dolor no lo digo desde la invocación a que busquemos el lucho no 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 es muy doloroso decirlo pero además pero al mismo tiempo es muy necesario invocarlo guiarlo porque estos muchachos están luchando por su destino por tu destino por mi destino por el destino de tus hijos por el destino de esa gran maravillosa palabra que es nosotros este que ellos la han entendido la han sentido y la han hecho una realidad histórica nosotros como nación nosotros como pueblo están un poco solos esos muchachos yo siento que no se tienen a sí mismos son unos son grandes hermanos de sí mismos son grandes hermanos de la historia ellos hay una cosa se siente que la sociedad venezolana se ha agregado y aglutinado con ellos ¿qué pasa con los partidos políticos? bueno fíjate esa es una de las grandes deudas que tiene el actual momento con Venezuela entre ellos voy a hablar del caso de Enrique Capriles en particular Enrique Capriles logró rescatar reivindicar un valor que en Venezuela estaba totalmente perdido que es la esperanza nosotros volvimos a creer con Enrique un gran individuo yo no sé si tú lo conozcas personalmente es un tipazo un ser extraordinario como hombre como persona y esa esperanza se pronunció en los términos de la democracia y le dijo queremos que tú nos guíes queremos que tú seas nuestro presidente que ha sido consistente Capriles y votó por él no los traicionó no supo defender esa maravillosa voluntad popular nacional histórica que el 14 de abril le dijo guíanos Enrique confiando en que él iba a luchar en la medida de sus posibilidades para reivindicar esa gran verdad que es la verdad del pueblo nacional del pueblo venezolano él no lo supo ser él nos desvaneció en ideas en conceptos y en mis juicios nos entregó capituló como líder cuando le dio la mano a este vergonzoso dictador suelo dictador suelo que tenemos ahorita que se llama Nicolás Maduro yo creo que ellos cedieron el espacio histórico y traicionaron la gran voz el gran sentimiento popular él decía que para evitar muertes bueno yo ya Gustavo Tobar estoy cargando muerte por ese acto de debilidad histórica y política y muchos como yo están sufriendo esa falta de valor de grandeza de espíritu que es entender el acto de uno como un acto nacional yo creo que los partidos políticos convencionales se han petrificado yo en estos días mencionaba una analogía con respecto a Acción Democrática y Pompeya yo creo que Acción Democrática es uno de los partidos más importantes de la historia republicana de Latinoamérica es una gran Pompeya es una reliquia es una calcinación y uno transita por ese partido entre vestigios es un gran dolor Primero Justicia que es un partido joven a quien le debemos tanto para la transformación de estos últimos procesos venezolanos también ha cedido no entiendo por qué en búsqueda de un poder enano sin entender que emergió e inspiró a tanta gente por sus valores por sus principios por su ejemplo yo creo que ellos han cedido han claudicado y el no encontrar herramientas sociales no políticas para reivindicar el poder histórico del pueblo de Venezuela los ha hecho claudicados ¿Tú te sientes traicionado por los partidos políticos por una parte y por otra parte te sientes realmente debilitado por el gobierno? no, yo fíjate traicionado no porque uno es traicionado por aquellos a quienes le ha conseguido confianza yo no milito en ningún partido político por lo tanto no siento que ellos hayan hecho algo que me perjudique desde el punto de vista partidista como ciudadano como venezolano si me he sentido traicionado por su falta de valor y por su falta de planificación y organización para arrostrar este difícil momento que está viviendo el país pero eso en la escala de valores para mí es menor yo creo que hay algunos líderes que sí nos han dado la espalda que le han dado la espalda a la verdad en Venezuela a la historia de Venezuela que pareciera que no conocen el himno del glorioso bravo pueblo que no entienden la palabra virtud y honor para defenderse y deslastrarse del yugo yo por ello sí me he sentido en alguna manera traicionado pero no no me siento no hago un lamento de esto ni ni mi gesto viene habla desde la tristeza yo lo arrostro con el valor que requiere ahora me siento debilitado por el gobierno me siento profundamente despreciado como ser humano por el gobierno y eso me hace luchar con mayor ahínco si las personas que no me conocen y tienen la posibilidad de ver como escribo mis artículos de opinión mis artículos de opinión son muy polémicos son encaran la situación histórica siguiendo también en la tradición francesa de Voltaire sobre panfletaria contestataria que no se arredra que no le hinca la rodilla a la tiranía sino que no alberga odio no, no tengo ningún tipo de odio si una gran vergüenza de exponer tu idea sí ahora lo uso con toda la acidez intelectual con toda la lucidez afilada del guerrero de la palabra eso sí la palabra como hacha la palabra como verdadera herramienta de igualdad de alguna manera amigos no se aparten de nuestro lado en otro próximo segmento venimos con las diabluras del diablo con Gustavo Tobar Arroyo estamos conversando amigos con Gustavo Tobar Arroyo esta noche aquí en el estrado del abogado del diablo Gustavo con pequeñas y cortas respuestas te voy a preguntar por nombre circunstancias y me vas a responder con lo que de pronto te viene a la mente de la forma más inmediata movimiento estudiantil heroísmo mutuo vergüenza avergonzado de la muerte absolutamente ¿sabes qué? que los pueblos se fundan sobre la dignidad las naciones se fundan sobre la dignidad tú le levantas el rostro a la represión lo ves al rostro lo atacas no le hincas la rodilla y la mesa de la unidad por unas monedas lo digo desde el punto de vista figurativo le ha hincado la rodilla a la represión a la tiranía eso es absolutamente vergonzoso ¿qué alternativa tenemos? la lucha de la calle lo que estamos haciendo la reivindicación a través de los movimientos sociales no violentos Leopoldo López además de mi aprecio como hermano yo creo que la profunda admiración del líder creo que estamos ante un líder que va a ser no solo historia sino que va a transformar muchas cosas en nuestro país Rodríguez Torre no come no, sí lo que es que es un pobre diablo así como lo decía Voltaire es un miserable no es un poco la teoría de la tolerancia de la resistencia pacífica de pronto ciertamente contener contenerse no no eso es una mala interpretación de la no violencia tú acusas porque la no violencia está basada en la verdad en la IMSA decía Gandhi en la búsqueda de la verdad y la verdad tú no la niegas ni la finges tú la pronuncias entonces un no violento llama las cosas por su nombre Rodríguez Torres así comporta un insulto así comporta un insulto un insulto al margen de las cortesías y las clasificaciones sociales es una manera de defenderse no violenta ahora para mí este tipo es un pobre diablo un miserable es una vergüenza humana ahora es un asesino en cualquier sociedad medianamente republicana y democrática y con instituciones él estaría pagando cárcel como Marily no Marily Charles Manson el asesino en serio aquel porque él ha matado mucha gente sin ninguna justificación solo que de manera con una lenidad y una tristeza moral Caldera los indultó los perdonó de esa fechoría pero en cualquier otra nación él estaría preso como merece no estaría en el poder Simón Ovis mira un salvador de vidas él salvó mi vida el 11 de abril yo me siento profundamente en deuda con su causa con sus hijos es un hombre que si no hubiese actuado como actuó el 11 de abril muchas otras muertes hubiesen ocurrido esa es la gran mentira de ese evento él fue de verdad un salvador como todo el grupo que él lideró el diálogo el diálogo en abstracto o el diálogo el diálogo que acabamos de vivir que está viviendo en este momento el país supuestamente con la mujer un circo un circo ¿qué significa para ti Gisela Berrizbeita? Gisela es la madre ¿quién fue Gisela? ¿quién ha sido Gisela? Gisela ha sido la madre la educadora la inspiradora de todos esos jóvenes que salen hoy a la calle a luchar por tu libertad por mi libertad ha sido la madre regañona porque es regañona la que sufre con ellos la como decía Andrés Eloy ella tiene sus hijos en su casa y tiene los hijos de la calle es profundamente doloroso injusto que ella ha tenido que vivir esta muerte tan traidora tan infame este porque sabes que yo pienso en ella y pienso en la piedad de Miguel Ángel pienso en en la Virgen María sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo que que a fin de cuentas el hijo de Gisela muere siendo su héroe tratando de salvarle la vida a su madre porque ella se movía de un lugar hacia la embajada de Perú para resguardar su libertad y la embajada de Perú había decidido protegerla entonces es tan dolorosamente injusto que una mujer que le haya ofrecido tanto tanto a Venezuela de manera anónima porque ella no busca ni reflectores ni tribuna ni sonoridad ella busca el resguardo íntimo de ese joven que se va es la directora del movimiento es la directora de la fundación humano y libre que lo que hace es educar en los colegios y en las universidades entonces yo sobre ella tengo las palabras más conmovedoras más admiradas y más afectadas está en Perú está en Lima gracias a la buena gestión del gobierno peruano de su canciller de su canciller perdón de su de su de su embajador y del presidente paradójicamente del presidente Ollantumala a quien le tenemos que agradecer que se haya impuesto que haya impuesto el resguardo de la vida humana y de la libertad de Gisela lamentándolo mucho tenemos un gran dolor que es sufrir y sufrir por toda la vida ¿el perdón Gustavo? yo creo que Venezuela requiere un gran perdón yo confío en el perdón pero sin injusticia sin impunidad yo creo que el primer paso del perdón en las vidas sociales no en las vidas personales en las vidas públicas en las vidas políticas institucionales en un país es la justicia ese es el gran el gran perdón que ofrece una sociedad republicana a aquellos que han roto con con la supervivencia de una sociedad si yo te diría perdón si yo te diría que tengo la capacidad de concederte un deseo tengo la capacidad de retornarle a Venezuela la libertad de la que hablabas pero para ello te pediría a cambio que perdonaras de pronto a aquellos seres del gobierno a quien te luce son para ti absolutamente imperdonados ¿tú lo harías? desde el punto de vista espiritual están perdonados porque sé que son seres afectados por por la perversión y el pecado pero desde el punto de vista republicano mi perdón es su cárcel que paguen su pena desde la cárcel esa es una manera de perdón por eso la civilización conoce la justicia porque antes se hacía era la ley del talión ojo por ojo yo no invoco el ojo por ojo pero sí creo que la democracia y la vida la vida republicana de las sociedades ha ofrecido un perdón a aquellos que han causado tanto dolor y muerte y es la cárcel y yo perdonaría con convicción republicana y además de manera necesaria para esa nueva Venezuela a personajes con Rodríguez Torres con la cárcel a Diosdado Cabello con la cárcel de donde nunca debieron haber salido estás en el exilio Gustavo viviendo un duro exilio ¿qué significa Venezuela es el abrigo es la almohada verde es el frescor el rostro fresco de su brisa de sus mares es el alimento de sus frutas y fíjate que no digo que es la madre porque yo no siento que una tierra sea la madre la madre es un sentimiento humano fraternal pero si es el gran la gran almohada la gran inspiración la gran fortaleza de esa palabra que pronuncié hace un rato que la gran fortaleza inspiradora de esa palabra que es nosotros eso es lo que a mí me inspira Venezuela para mí no es un territorio no es no solo son sus cordilleras sus ríos su verdor sus paisajes ¿estás seguro que volverás? sin duda alguna sin duda pero a reivindicar lo más hermoso que tiene esa palabra bella hermosa que es Venezuela que es su gente te quiero agradecer mucho que hayas tenido el gesto la gallardía de haber venido hoy amigo al estreno de nuestro programa El Abogado del Diablo yo quiero despedir este programa con unas breves reflexiones que le estamos haciendo costumbre para este servidor la virtud más notable del ciudadano de la polis es la nobleza es lo que se conocía en la antigua Grecia como el areté que comporta muchos términos elevancia callardía vicerría capacidad de redimir de perdonar la nobleza que comporta capacidad del buen diálogo de convivencia la nobleza que es virtud yo he estado aquí muy callado en este programa sabes que soy un buen conversador porque uno sabe con quien está hablando Gustavo y esta es la Venezuela un poco al revés que estamos viendo uno sabe cuando está hablando con alguien que además lo dice desde el alma con alguien noble con alguien que uno no puede concluir que es un asesino que es un conspirador que se anda de fiesta en fiesta tratando de generar ni conjuras ni este tipo de actuaciones yo quiero decirte como venezolano en una posición aquí de Orlando Viera Blanco que esta noche estoy seguro que he estado hablando con un soñador con un hombre virtuoso con un muchacho noble que sueña por un mejor país que viene de una prosapia y de un linaje de luchadores cuyos egos no son otros que acostarte en una almohada llamada Venezuela en libertad y en libertad gracias por haber venido hoy al programa te agradezco mucho y pues nada yo quiero agradecerte también y quiero hacer público que que yo me atreví a tener esta entrevista porque eras tú porque a quien tanto admiro y con quien he compartido tantos ideales tantas visiones tantas urgencias yo me disculpo también profundamente con 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 los televidentes porque porque el que habla es un hombre herido es un hombre que ha sufrido está repleto de llagas por lo que ha ocurrido en el último mes en el país tengo amigos presos amigos perseguidos como sabes hemos sacado mucha gente del país por los caminos verdes pero he he sufrido la penosa y dolorosa experiencia de la muerte más cercana y yo no quería hablar pero sabía que en el resguardo de tu micrófono y por esta maravillosa amistad que está emergiendo iba a estar en buenas manos iba a sentir la tranquilidad y la confianza de exponer el dolor pero vinculado siempre con con esa bella palabra que es la libertad por mi país por Venezuela muchas gracias Orlando gracias por escuchar y lamento tenías que hacerlo y tienes que seguir haciendo gracias Gustavo que las cosas sigan por el camino que debemos seguir la libertad está en camino amigos buenas noches muchas gracias por estar ahí del otro lado de la cámara aquí en el estrado del abogado del diablo soy Orlando Viera Blanco lo esperamos en una próxima oportunidad gracias